Abrazo entre Valdemar Cerrón y María del Carmen Alba genera polémica en Perú Libre, vídeo. La participación del vocero de Perú Libre, Gualdemar Cerrón, en la conferencia de prensa junto a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha generado polémica al interior de su bancada por su llamado a dejar de lado las mociones de censura, y acusaciones entre el gobierno y el parlamento. En el evento que se llevó a cabo al mediodía en el Poder Legislativo, el portavoz del Partido Oficialista pidió que se dejen de lado las mociones de censura en aras de lograr un nivel de diálogo entre los dos poderes del Estado. Dejemos los daems y diretes, de mociones y de censuras, no hemos presentado ningún tema que pueda afectar a la democracia, pero nos vemos en la necesidad de decir que se siente malestar cuando se da este tipo de documentación que es legal, expresó luego de exhortar al Congreso y al Gabinete dejar la fragmentación violenta. Minutos después, al concluir el evento y tras la sesión de fotos, el primer congresista a quien María del Carmen Alba saludó fue a Cerrón, en un gesto que fue captado por las cámaras del canal del Congreso. Posteriormente, Valdemar Cerrón habló nuevamente ante la prensa para señalar que su bancada puede evaluar retirar la moción de censura que fue presentada contra María del Carmen Alba y la primera vicepresidenta, Leye de Camones, por la reunión en la que participaron en Miraflores la semana pasada. Es una posibilidad de diálogo, retirar la moción contra Alba, si queremos lo mejor para el país, debe cesar la forma en la que se presentan estas mociones de censura. No habíamos presentado ninguna censura hasta ahora, pero ahora aplicamos el mismo mecanismo, y nos estamos dando cuenta de que la patria se está perjudicando, dijo. Responden desde Perú Libre. Estas expresiones y el gesto de Valdemar Cerrón saludando a María del Carmen Alba fueron decuestionadas por miembros de Perú Libre, juntos por el Perú y Perú Democrático, empezando por Silvana Robles, legisladora oficialista que presidió la moción de censura contra la presidenta del Parlamento. Si la bancada cede en retirar la moción de censura contra su mesa directiva, no es dar muestras de democracia y entendimiento, sino de debilidad e inconsecuencia. Con el golpismo no se negocia, escribió Robles en redes sociales. ¿Qué pasó, señora María del Carmen Alba, dónde dejó su prepotencia? Usted es consciente de que nuestra bancada unida tiene fuerza y liderazgo popular frente al golpismo. 1 de 2, pic.tutor.com barra imo y fxt. Silvana Robles, arroba Silvana Roblese, februario 16, 2022.